La gota del recuerdo en mi mente sigue escurriendo Me pasa cada vez que te llame acuerdo Fueron buenos y malos momentos Acepto que yo fui el malo del cuento Que vivo sin rencor pero con remordimientos La verdad yo no te miento Quisiera volverla a mirar y decirle lo que siento En el fondo de mi memoria quedó su recuerdo Ya no tiene calma, nunca se me olvidan las noches En los mochis, Sobregón y Tijuana Su recuerdo todavía me arde, tengo otra vida Vivo encerrado que en esos días no puedo olvidarte Gira planeta, gira mi gato Sé que vas a escuchar esto tarde o temprano Ya no te quiero, pero te extraño El tiempo pasa y entre más pasa La gota cada vez se nota Reflejada entre mis notas Tu aroma entre mis poros, el pasado en mi rebota Yo quiero tenerte Una sola noche loca poder verte Sé que navego en lo más profundo de tu mente Sé, sé que yo fallé Por eso te duele y así es esto de la mar Siempre termina porque cuando una flor nace tiende a marchitar Llevo a su mirada en el fondo de mi alma Porque cuando una flor nace tiende a marchitarse Llevo a su mirada en todas partes En el fondo de mi alma Yo, yo, llevo a su mirada En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma Ya mi dolor no tiene calma Diambula como un fantasma que enterrada Sigue el espada Y no hay salida En ese laberinto Llamado suicida De su maldito amor Sería yo que el vigía Cuando la pienso penetra su brujería Y al espejo Le pego Ya al espejo Le pego Escapa mi ira Pero lo malo pasa Siempre es la ley de la vida Tu recuerdo resucita Que entre mis cenizas Y en llamas Dejas mi alma Resucitas Entre mi mente podrida Como me dolió Cuando te fuiste Y me retorcía Al saber que ya tenías otra vida Y me retorcía Al saber que ya tenías otra vida Aunque sé Que de mi parte No hay rencor Porque sé que yo cometí el error Durante mucho tiempo Nace en el mar De tu dolor Y durante mucho tiempo Nace en el mar De tu dolor Y durante mucho tiempo Nace en el mar De tu dolor Hoy por ti me tomo esta copa Con moderación Escuchando esta canción Saboreando El sabor amargo Hoy por ti me tomo esta copa Con moderación Escuchando esta canción Saboreando el sabor amargo Que tu partida me dejó Odiarte, amarte, ya no puedo mucho menos de olvidarte Una lágrima a mi cuaderno cae de lleno al instante Es el recuerdo dentro de mi cerebro Sigue pasando el tiempo y todavía te traigo que entre mis versos No, no maldigo el lapso de tiempo que pase contigo Porque piedras demasiadas traen mi camino Que me conllevan a mi destino Salgo de todo el cuerpo del borde del precipicio Yo, en tres la veinte Freaky, freaky town, love the story, ho